Vamos a proceder a la forma de extinguir un incendio de aceite en cocina. Aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es aplicar agua. Y ya veréis la reacción del aceite al contacto con el agua. Tranzabargo, pues el día de hoy estamos de regreso con otro podcast más. En otra noche calurosa aquí en California. Que ya debería de estar haciendo frío. Pues es que aquí en California está el clima loco. Ya van varios años que no sentimos el frío de diciembre. No, este... Pues yo sé que en otros estados también hay climas extremos. Pero ya es que salió el meme de que quieres vivir las cuatro estaciones del año en un mes o en una semana. Múdate a California. Sí. Sí, porque un día hace calor, otro día hace aire, otro día hace frío. En un solo día, ¿no? No, sí ha pasado como que en un solo día hace calor y bebe, lo vas a aire. Ajá. No, mames. Me pongo yo a hacerlo, me lo pongo, me lo quito. Ah, ya. No, no, te acaban. De hecho, ahorita estamos jugando porque tenemos que cerrar la ventana para que no se graben sonidos de afuera. Y de hecho, si llegan a escuchar un pequeño como noise, ¿verdad? Como shh, pues es que tenemos el aire prendido. Sí. O sea, de antemano hay una disculpa por el audio. Si es que se llega a escuchar, es que tenemos el aire prendido. Está caliente y luego con la luz. No, olvídate, está muy, muy caluroso. Y a veces te digo caliente. En un podcast hablamos de que cuando llega uno aquí, no entendía lo que decía la gente en español, ¿no? Esa es otra palabra. Cuando tú llegas aquí, dice, está, está bien caliente. Y yo todavía me acuerdo de una vez que fuimos a un evento y dijiste, no voy a dejar el carro aquí porque está muy caliente. Está muy caliente. Pero tú decías que el carro no lo iban a dejar ahí porque pues el lugar estaba medio feo, medio ñero. Ah, yo no acuerdo de esa. Y yo no, y yo no sabía. Y yo me quedé, pues me dio pena al principio, pero dije, pues sí, ni hace calor. Esa diferencia yo tampoco la conocía. No, sí, qué bueno que lo dices, que sí es cierto. Sí, porque yo cuando llegué aquí, la gente decía, uy, está bien caliente. O sea, tú vienes de México, tal vez de la parte sur de México, no se dice así. Sí. Tal vez en Tijuana, entonces sí dicen que está caliente. Pero dices, pues está caluroso, o hace calor. O sea, cuando tú dices caliente, te imaginas algo como, pues un objeto caliente o en su defecto, en el ñero. Ajá. Que el área está peligrosa, ¿no? Exacto. No lo voy a dejar aquí porque está caliente. Y hasta esa vez aprendí a qué le decías tú caliente. Sí, sí. O sea, caliente es como que está peligroso, está, ¿no? Sí. Pero aquí caliente es el calor. El calor. Entonces la gente aquí dice, está bien caliente. Sí. O a veces hay unos que dice, está bien mucho caliente. Sí. Esa es la palabra más sonada aquí, bien mucho. Sí, bien mucho. También eso. O sea, bien mucho, ¿qué es para ti? Es que volvemos a lo del inglés. Aquí es very much. O sea, cuando algo te gusta mucho. I like it. Very much. Me gusta. Mucho. O sea, mucho, mucho. O sea, demasiado. Demasiado. O sea, very much es como demasiado. Pero si tú lo traduces al español, es bien mucho. Entonces la gente lo dice así. A mí me gusta bien mucho. Usan la traducción. Ajá. Pero en fin. Este, también ahí si les, sabes que quería hacer un podcast de eso, pero me tengo que poner a hacer la tarea. ¿De qué palabras? Ajá. ¿De qué palabras que la gente usa aquí traduce? Sí, porque al momento de que estamos aquí, igual se te ocurre una, pero no te vienen las demás. No, hay muchísimas. Demasiadas. Hay muchísimas. Bueno, pero el día de hoy no es ese. Ahí dejen su comentario si les gustaría que hiciéramos la tarea y encontrar unas palabras para que no la caguen, la neta. Para que no la caguen. O para que no sientan feo cuando escuchan una palabra y ustedes piensen en otra. O cuando se las digan a ustedes. Como a mí. Digan, ah, ya sé qué está diciendo, ¿no? Bueno, pero ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es algo muy controversial. ¿Verdad? Vamos a hablar de todos aquellos que ya se casaron. Por no decir que se aventaron la soga. O, ¿cómo le llaman más coloquialmente? Pues, en sí. Sí, aventarse la soga, ¿no? Pues, ya lo aventaron la soga. Colgar las patitas, ¿no? Colgar los tenis. No, colgar los tenis es otro significado. ¿Sí es otro? Pues, ¿qué no colgar los tenis es de cuando alguien ya murió? Pues, es lo mismo. Es lo mismo. Oh, yo pensé que eras feliz. Sí soy, pero pues así le dicen. El día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que, pues, yo no entendía de soltero. Y ya de casado, todo tiene sentido, ¿no? Y tal vez ahorita, pues, yo saqué el tema y no, tal vez no vayan a entender muy bien de qué se trata, pero aquí va lo siguiente. Un ejemplo. Antes yo no sabía cuál era el gran problema de mi mamá decirme. ¿Por qué me regresas mi topper? Sí, pues es un pinche topper y lo tiré. ¿Dónde está mi topper? Oh, pues lo tiré. ¿Por qué me lo tiré? Ir a una escena. ¿Por qué me tiraste mi topper o mis cucharas? ¿Qué pedo? Es un pedazo de plástico, lo que está rato te compro otro, ¿no? No. Tiene una gran ciencia detrás de todo esto. Un topper. ¿Cuál es esa gran ciencia? Esa gran ciencia te la voy a explicar. Y en lo que te la explico, yo sé que tú ya estás pensando otra. Entonces nos vamos por pasos. Yo decía, ¿qué tanto problema hay en aferrarse a un topper, no? Sí. O sea, amar a un topper a muerte. Ajá. Ahora que soy cazado lo entiendo. Todo tiene sentido. ¿Verdad? Yo a veces busco un topper que uno me quepa lo que voy a meter. Porque cada topper no le cabe todo. No. Vamos a ser sinceros, ¿no? Esa es una. Otra. Buscas un topper que sea fácil de lavar. ¿Ves? Porque hay toppers que tienen figuritas o algo. Son un dolor de huevo lavar esos toppers. Y más cuando haces como caldillos de chile o algo. Que se queda. Es un desmadre lavar esos toppers. Entonces, si tu topper era lisito. O sea, una forma que tú dices, nomás lo. Es más fácil. No, hombre. Dices tú, lo enjuago y ya. Sí, lo enjuago y ya estoy. Ya no lavo. No, nosotros. Ahora, hay toppers también que te aguantan el calor. Exacto. Hay toppers que te caben en tu lonchera. Ajá. O en tu caja. Sí. Cantinflora. No, cantinflora es la del agua. La del agua. Es la del agua. Tu lonchera. No sé cómo se dice. Pues cuando te dejas el topper ya te lo tienen que echar. Pero tu bolsa donde llevas tu comida. Pues es la lonchera. Este, hay toppers que te caben perfectamente ahí. Hay toppers que te caben perfectamente en el refrigerador. O sea, tú ya sabes que tantos toppers lo acomodo aquí, ¿no? O los que también llevas caldo y no se te tira. Exacto. A las que llevas caldo o cualquier sopita o algo y no se tira el líquido, ¿no? Porque hay muchos que, por mucho que cierran, se sale. Ajá. Hasta parece magia, parece cosa del demonio. Sí, vas manejando y vas cuidando la lonchera. Das vuelta y agarras la lonchera para que no se vuelque. Ya no es el café de la lonchera. No, fíjate que el otro día que lleve, que no se me acrociera sopa, no me acuerdo que era. Ajá. Se me olvidó que traía sopa en la lonchera. Entonces yo traía mi lonchera así, cuando me subo al carro, pues como mi carro está chaparro, muchos ya saben que mi carro está bien chaparro, pues me tengo que hacer así de lado, que agarro la lonchera y que la aviento. Y dije, no mames, traía sopa. Y ya, valió madre. Se fue todo el camino chueca porque dije, ya. Ya, ¿para qué la acomodas? No la voy a enderezar, que abro la lonchera. No había tirado nada. Es cierto. No mames. Este, ese topper se merece. Ese topper, me lo cuidas, me lo cuidas. Con razón me andas preguntando por ese. Sí, no, pues te digo, no mames, o sea, hay ciertos toppers que tú dices, yo aprecio a este pinche topper. Ajá. Es mi compa, ¿no? Este topper es mi compa. Sí. Entonces, son cosas que yo no entendía. Cuando mi mamá o tu mamá, por ejemplo, ahora que dices que te pides los toppers. No, es que yo soy de las personas que voy con mi mamá y me traigo todos los toppers. Y te da los chidos, ¿por qué? Por lo mismo que los vas a transportar. Y siempre me dice, ay, te encargo mi topper. Y te encargo mi topper. Igual también pasa con los toppers que, que por alguna cosa, un viernes, llegas del trabajo, te bajas del, del carro, porque pues no vas a ir el sábado ni domingo a trabajar. Y ahí los dejas. Está el calor, está todo. Y para sacar ese topper sucio, si eres de las personas que no le das una enjuagadita antes de, cuando terminas de comer, y no le das la enjuagada, y lo dejas el fin de semana, pues ni lo quieres abrir. No, mira. Y adiós topper. Te tiras con todo y lonchera. Sí. No, te digo, entonces, esa es una de las cosas que yo era de casado, y tal vez a muchos no les sorprenda, tal vez a ti no te sorprenda mucho. Pero a mí sí, como hombre. Yo creo que el cambio es más en los hombres que en las mujeres. Sí, porque tú como mujer que nos escuchas, si es que nos escucha alguna mujer, pues toda tu vida quiero pensar que de menos te ponían a trapear, lavar trastes, lavar ropa, cositas hacia cocinar. O no necesariamente cocinar, porque en sí yo me casé sin saber cocinar, cocinar. A tú sola. Yo sola. O sea, yo era de las personas que a veces ayudaba a mi mamá que a picar esto, a picar lo otro, pero pues mi mamá era la que se encargaba de hacer lo demás. O sea, nada más tenía como el concepto de decir, ok, se hace así. Y ya cuando le preguntas cómo se hace un chile verde, pues te contesta con chiles verdes. O como mi cuñada, que a lo mejor está escuchando este podcast, que siempre que hace agua chiles y le quedan a toda madre. Y créanme que dejé de consumir agua chiles en restaurantes, porque mi cuñada se los rifa mejor. Ajá. Y pues nada más me dijo, pues con chiles verdes. Si no te vas a dar el tío, vas a usar bolas, ¿no? Son unos secretos de cocina que años, a lo mejor, años le llevó a aprender las porciones perfectas. Sí, o igual, cuando le dices, ¿cuánto le tengo que hacer? Ay, pues nada más tantito. Esa ha sido la gran batalla con nosotros. ¿Sabes qué? Yo lo que nunca he entendido. ¿De qué? Que mi mamá, hasta la fecha. Ajá. Que estoy cocinando, llega y me dice, bájala la flama. Ajá. Y me le baja. ¿Por qué? Se va a tardar más en cocer o freír o lo que sea que estés haciendo. No, baja de la flama, te va a brincar todo, te ves, tal, luego me da sus explicaciones. Ay, mames. Y de repente aviento el pollo, chingles. Hasta estás así, estás así con la tapadera. Con la tapadera así y con la espalda como buen caballero medieval. Le prendes ahí el pinche, este, el ventilador así. Y todavía te encabrones porque alza el humo y alza la... No, y lo más cagado es de que voltea y te dice, te dije. No te dice nada, ya con los ojos te lo dicen todo. Por eso te voltea y te dice, te dije. Con los ojos, así, te dije. O también no está el hecho de que también yo te decía los sartenes. Ese sartén no me gusta. Pues es el mismo. Sí, pues. Aquí se ve hace mejor. No, es que también en el sartén, cuando estás cocinando. Tiene su que ver. Tiene el sartén que no se pegue. El que puedas hacer lo que tengas que hacer y no se te va a quemar o no se te va a pegar. ¿Por qué? Al momento de que se lava el traste, al momento de que se lava el sartén, es más fácil tallarlo igual. A comparación de que cuando se te pega algo, lo tienes que dejar remojando. Sí, también eso de los ratones. Mucho por qué de los ratones. Eso de los sartenes que dices, este... Pues es que si se sartén al revés es ratón, ¿no? Sartén, ratón. Me dio como la tonalita y por eso dije ratón. ¿En serio? Ya hizo efecto esta madre. No, también eso de los sartenes tiene su que ver. Sí. Por ejemplo, yo decía, voy a hacer un huevo estrellado. Terminaba revuelto. Terminaba revuelto esta madre porque yo agarraba un sartén así. El momento que yo echaba el huevo. Pues se extiende. O todo se hacía así. No mames. Pues ya no te quedaba más que revolver esa chingadea, ¿no? Sí. O igual cuando se te pega de un lado y se te deshace del otro y ya para darle la vuelta se corta o ya no. Sí. O por ejemplo, tú lo grabas con tener la yema. Ya cuando le querías dar la vuelta, pues se deshacía. Entonces llegué a la conclusión de que al muy al fondo, muy al fondo del horno de la estufa, porque ya ves que las mamás guardan sus sartenes ahí. Sí. Al muy al fondo veía un sartén chiquitito, así, que yo siempre lo hacía de feo. Ajá. Esa madre no me cabe nada. Es más, yo creo que la flama era más grande que el sarténcito. Yo lo veía al fondo, muchas veces lo vi. Y ya después ahora me cayó el veinte y dije, esa madre es para los huevos estrellados. O sea, está hecho para eso. Sí. Y sí, un día lo saqué. Un día lo saqué a un pinche sarténcito, así, chiquitillo, así. O sea, que lo pongo, le echo su aceite, que agarro el huevo, pa. Y ahí se quedó. Ay, no mames. Esas, aleluya. Me llegó el airecito así de la rosa de Guadalupe. Se empezó a ser bien bonito mi huevo estrellado. Yo no mames, tanto tiempo te busqué y estaba ahí. Amor a primera vista. Sí, y haz cuenta que agarro el sarténcito. Pues como casi nadie lo usa, pues el teflón está nuevecito. Nada más lo movía así, se movió el huevito así. Uy, bien bonito. Hasta le hiciste así. Ganas me dieron, pero dije, ¿qué tal si se rompe? Ya la caí otra vez. Ya te agarro y que le devuelve así. Vas. Ajá. Santo remedio. Dije, no mames, toda mi vida te busqué, pinche sartén. Esto es lo que te dije. Sí. Las cacerolas son lo mismo. También. Hay veces que parece batería de rock and roll. Dices, no mames, una sí, otra sí, otra sí, otra sí, otra sí. Pero pues que todas son para algo. No, y también está la que decía mi mamá, ese no me lo vayas a usar. Y ese no me lo vayas a usar para esto. O ese no lo uses, por ejemplo, mi mamá tiene, igual tu mamá. Tiene el que, en el que cose chiles y en el que no cose chiles. Ah, sí. ¿Por qué? Porque cuando coces un chile, bueno, esa es la creencia de mi mamá, yo creo que muchas. Cuando coces chiles o tomates para hacer salsas, ya se queda ese sartén. El olor, ¿verdad? Se queda el sartén o igual cuando tú haces otra cosa se queda lo picoso. Por eso tiene su propio sartén o su propio cacerola. También otra cosa que, por ejemplo, yo en mi vida había ido a comprar mandado, ¿no? Aquí le dicen marqueta. Esa es la marqueta. Fíjate que aquí con nosotros van a aprender inglés y van a aprender los modismos chicanos o pochos de aquí. Porque también ya tenemos palabritas que se nos pegan. Inconscientemente. Sí, o sea, intencionalmente, pues así le dicen todos y así lo decimos, lo decimos nosotros, ¿no? Hasta hablar mal. Parking. Para decir estacionamiento. O parqueate. ¿Verdad? No, eso ya lo vas a dejar. Vamos a dejar otro podcast. Ahí si quieren que hagamos un podcast de los modismos de aquí y todo ese rollo, dejen su comentario, su like y con gusto lo vamos a hacer y vamos a apuntar todo lo que se nos ocurra para que ustedes se la curen. También te digo, yo cuando iba a hacer el mandado o compras, este, mi mamá siempre me decía, agarraba los plátanos que estaban como verdecitos. Dice, no, machi, mami, pues eso no se pueden comer, están verdes. No, dice, pero es que los tienes que agarrar así para que duren. También los aguacates. O sea, yo seguí con los aguacates. Ese fue el día que yo me di cuenta que yo era, yo ya era un señor. Ese es otro podcast también, ese es otro podcast. Los aguacates, ¿verdad? Sí. Es que, este, dice, pues, ¿cuál es la ciencia detrás de escoger aguacates o escoger plátanos o verduras? Pasó, pues la primera vez que yo fui a comprar, pues yo agarré los plátanos, este. Más maduros. Amarillitos, así que dije, ah, era, no solo está para comer, están bien buenos. También los aguacates, ¿no? Y también tenías la costumbre de agarrar los jitomates más aguaditos. Sí, sí, ¿no? ¿Pasó? Ah, pues ya fui de compras, ya compré. Pues, ¿qué pasaba? ¿A los dos días? Ya, los plátanos también. Pinches plátanos, todos prietos. Y así realmente no es por discriminarlo ni nada, pero así ya no se te antoja. No, pues, ¿cómo? No, ya había veces que, por ejemplo, decía, oh, pues este plátano ya se puso todo negro, ya apenas lo compré. Ajá. No, pues ahora hay que comérselos porque no se van, a mí no me gusta tirar la comida. ¿Verdad? Pues lo aventaba yo en un licuado. Y después te han hecho un licuado, leche, azúcar y vámonos para adentro. No, hombre, se me parecía pajarete. Y ya estaba bien fermentado. El plátano ya estaría como a vino. Ajá. O sea, no, un día no, pues ya no me tomaba nada. Porque el plátano ya era bien prieto. Igual con los aguacates. Sí. O sea, yo decía, pues ya, por ejemplo, a los dos días que yo iba a comer el aguacate o al día siguiente. ¿Verdad? Pues tú ya no lo tienes en congelación como ellos lo tienen. No. O en la tienda fresco, ¿no? Tú ya lo pones ahí en tu casa. Pues llegaba, agarraba el aguacate. Lo apretaba y toda la cáscara rota, se dura, se rompía. ¿Qué pasó con esta madre? Ya estaba echada a perder. Ya está hueco. No, pues entonces yo dije, ah, ahora todo tiene sentido. Ahora tiene sentido. ¿No entiendes? Había veces que mamá agarraba un manojo de plátanos. Le agarraba tres verdes y tres amarillos. Ajá. Digo, ¿por qué los rompen, mamá? Pues si así vienen... Ese no es el orden. No, así vienen ya de su penca o amarraditos. Así lléveselos. No, 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 no. No estoy haciendo tiradero de aguacate. Los plátanos ahí, ¿no? O sea, yo hasta la fecha veo señoras que llegan y pá, y pá, y pá, y pá, y rompen plátanos de un lado y de otro. Pinches aguacates los botan para allá. Sí. Con contra de estar escarbando. Dice, pero ¿por qué hacen eso? O sea, pinche, si yo fuera El que acomoda los plátanos No, pues Dice, no mames Y ahora aquí nos va a acomodar ¿No? Pero Esa es la tranza, ¿no? Ese es el secreto de ir a hacer compras También otra Cuando va uno a lavar ¿Verdad? Que me decía, por ejemplo Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos Fue la primera vez que tú fuiste a una lavandería ¿A lavar? A lavar, sí ¿Ibas y dejabas? Pues iba a dejar a mi mamá en la recogía A lo mucho le ayudaba A doblar dos, tres trapos Pero fue todo Yo cuando fui a lavar fui contigo Pero cuando fui contigo Igual tú Ya sabías Pero la primera vez que yo fui solo Aparte de que la señora que me quería madrear Los que no han visto ese podcast Sí Váyanlo a ver Y esa no fue la primera vez Porque también Tenías la costumbre De hacerlas enojar Cuando estábamos doblando la ropa ¡Qué amor! A mí me quería madrear Que ese día estaba Es que Tienes tú la costumbre de Servilleta que agarras La metes al pantalón Servilleta que agarras Te la metes al pantalón Y pues cuando ya vas Al momento de que la sacas de la lavadora Pues Se queda el papel ahí tirado Y las personas que trabajan en la lavandería Pues andan barriando Para mantener limpio el área Y tú pasas de la lavadora Al carrito Y del carrito a la secadora Ahí ya tiraste un papel Y no Todos mojados Todos mojados Y luego cuando Secabas Al momento de sacar la ropa Ahí salían otros Y la señora pasaba Barría Y los recogía No decía nada Pero pues ya te la pasaba Una, dos veces Ya cuando pasaba Con su trapeadorcito No, con su escoba Y su recogedor Ya se te quedaba mirando Y lo que en ese momento Le dijiste Ay, es que son los niños Oiga Es que le digo Está mi niño Digo ¿Cómo le dije? Ay, no me acuerdo ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Le dijiste Ay, esos niños Dejan la Ah, es que mi niño Mi niño Me dejan los papeles En la ropa Dijo Sí Su niño Su niño Eras tú Pues te digo La primera vez que yo la ve Solo Pues dije ¿Qué chingados hago? Sí Si de por sí no tenemos buena ropa Y eso Y eso que ya habías ido Varias veces conmigo Sí, pero es lo mismo Cuando tú vas solo Ajá Dijo Ok La pinche lavadora Dice ahí Detergente Dice Bleach Que es cloro O Y dice Softness Ajá Que es el Suavité Suavité Ya dijimos marca Pero Ajá Suavité Dije Pues a qué hora ¿Qué chingados hago? A qué hora aviento cada Cada cosa ¿No? Dije ¿Qué tal si la cago? ¿Qué tal si aviento el bleach Donde va el Detergente? Ajá O al revés Pues yo primero le echaba las monedas Y había que empezaba a dar vueltas a madre Y no pues Detergente Pues es así fácil ¿No? Ajá Pero Pero igual entraba la incógnita ¿Cuánto le echo? Dice la botella No pues media tapita para una carga Ajá O tapa completa para dos cargas ¿Y cuánto es esto? Pero cuánto es una carga O sea cuántos calzones Cuántas camisas Igual Pero las mismas lavadoras ¿De qué tamaño es la canasta? Exacto Entonces es algo muy confuso Ajá O chico de su madre Le aviento una tapa ¡Pum! No pinche ropa Parecía periódico duro Ya después Que no mames Que no mames Y ahora Pinche pantalón Ya se paraba solo Bien tieso Parecía este Cartulina Y no falta la persona que Estás en la lavandería Y va llegando Va llegando con su ropita Y ya nada más te deja la canasta encima Como diciendo Ya vas a terminar Ya Salte Ajá O por ejemplo Yo no sabía tampoco Otro Otro tipo ¿Cuál? Había un señor Ya grande Pero yo siempre que Pues las veces que iba a lavar Lo veía Y me saludaba Como si me conociera Ajá Como siendo ¿El de las calcetines? Otro más Que viene de la hoja ¿Cuál calcetina? De los calcetines Que ya tenían varios años Con él Y no se le había No Es otro Señor Señor también Buena anécdota Este Y el señor estaba ahí Ya sabemos que yo ya estaba secando mi ropa Ajá Pues se paró y me dijo Ya va a acabar Pues yo estaba en el teléfono Y dije ¿Qué más haces en la lavandería? Y me dice Ya va a acabar Y me quedé así como ¿Lo va a acabar de qué? Pues no estoy haciendo nada No No es de que si ya va a acabar su secadora Pues ahí dice que le quedan cinco minutos Todavía no creo que vaya a acabar Y me dice Ah ok Y se quedó ahí parado Ajá O sea Como cuando una persona se te queda parada Y tú dices ¿Y ahora qué sigue? No, no, no Como que algo me quiere decir O ¿Por qué sigue ahí? Si ya le contesté ¿No? O sea Te incomoda Pues se fue Y regresó Pues yo Abres la secadora Tocas tu ropa Y ves que no está seca Ajá La medio tantié ahí Y dije No Pues la volví a cerrar Y le eché otra moneda Y volvió a empezar Y agarra y me dice ¿Cuánto más le echó? Digo Ah Le eché otra moneda Le digo Pues no se secó bien O sea Yo contesté Normal O sea No le voy a contestar El grosero Al señor Y a la grande Ah Y yo Pues qué verga Güey Pues si Hay como pinches Diez secadoras Vacías Ajá O sea ¿Por qué me estás preguntando A mí si ya voy a acabar Si hay diez Enfrente de ti Más Secas Este secas Solas Solas Hasta con la puerta abierta Para que la gente sepa Que está sola Pues qué vergas Ya me había amputado yo Que me volvías a preguntar Hijo de la chingada Y te voy a avientar Ahí adentro Para que te termines Para que te termines Para ver si te desarrugas Y este Paso Pero yo tenía varias Tenía como cinco secadoras Pues a las demás A mí les tanteaba Y les echaba más Y nada más Se me quedaba Viendo así Como diciendo No no más Este güey nunca va a acabar Sí Paso Total Que acabo De secar ya mi ropa La saco A mi carrito En chinga Que avienta la de él Pero se pregunta Que apenas Y saqué Cerré la puerta Llegó él Y la aventó Dije Que vergas Pues me quedé yo Con la pinche Intriga Dije bueno Que vergas No Ajá Que te gusta Mi secadora O quieres Oler a mis pedos O que Que pedo Empecé a durar La ropa Y Ocupó Las mismas secadoras Que yo usé Y bueno Pues que Debe haber Alguna Alguna razón Alguna ciencia Detrás de todo Este meollo Y como él ya Me había hablado Y yo le había contestado Bien Claro que le digo Digo ¿Por qué no usó Las otras Le usé Un montón de secadoras Dice No Dice Porque las de usted Ya están calientes Digo ¿Cómo? Si dice Digo Porque Por ejemplo Si yo agarro Una secadora Fría Ajá La primera Cora O segunda Cora Que yo le eche Se va a calentar Y apenas Me va a empezar A secar Pero la de usted Ya está caliente Entonces nada más Le tengo que echar Una cora Pendejo yo ¿Verdad? Dije Ah Y ahora Haces lo mismo ¿No? Te paras Y ahora Nada más estoy viendo Quintas No es cierto Pero dije Ah mira Pendejo yo Ajá Lucha él Tú echaste dos Sí porque yo eché A lo mejor tres coras Y él llega y echa dos Ya se ahorró una Y si son cinco Ya se ahorró dólar y medio Sí Y no solo eso Se ahorró Quince minutos De estar en la Lavandería Quince minutos menos Sí Ajá Un pendejo parado En el teléfono Como yo Exacto Ya que verga Te digo Todo tiene su que ver O sea hasta Ir a lavar como hombre Ajá O como mujer Como sea Todo es una experiencia Son cosas de la vida Que La neta que si no te casas Y nunca vas a lavar Nunca vas a saber Ajá ¿Lo entiendes? Por eso es lo que te digo Todo tiene su que ver O sea Eres soltero por una razón Eres casado por una razón Eres padre por otra razón ¿Por qué? Porque tienes que ir aprendiendo Todo este jale Y yo si me quedé así Como dije Mira nada más Que sabiduría Exacto Que te diga algo Para doblar la ropa Más fácil No Ahí si se la peló Porque la doblada Se la tuvo que doblar Exacto Bueno La ropa La ropa Pues quien no A lo mejor ya es de tanto esperar Vas y te la dobles Pero Este Dije no Má O sea Son Son cosas de la vida Que Si que en su momento No le prestas atención No pero Hay gente que está trucha Está sobre la chuleta ¿Me entiendes? Si a huevo Una moneda menos 15 minutos menos Vámonos Si Nomás me espero A ver quien está secando Eh Tiene toda etapa Tiene su Su que ver Pero en fin Eh Hasta ahorita son de las únicas Que Me han marcado Digámoslo así Que digo Wow Eso de ser señor Es otro pedo eh Eso de ser señor Este El cambio Si si el cambio La experiencia La enseñanza Ajá Es algo Muy diferente Pero en fin Aquellos que estén casados Me van a dar la razón Y a lo mejor Tienen otra Experiencia Y déjenla en los comentarios Si Pero por esta noche Es todo Por este podcast Espero les haya gustado Déjenos su like Si les gustó Suscríbanse Su comentario Este Yo creo que Va a haber más podcast Más adelante Porque pues Está respondiendo Bien la gente Poco a poco Pero si Ya se está enganchando Con nuestras Historias Historias Y eso es bueno Porque A veces siento Me han dicho Que Cuando hablan conmigo O así Que me ven Que ya estoy hablando O sea No mames Se veía bien mamón Si O x cosa No Las apariencias Engañan Porque dicen que El hecho de estar Escuchando el podcast O sea Ya sé Cómo es ese güey Cómo habla O sea No es lo que aparenta No Entonces Siento que estamos Como un poquito Más conectados Así con el público En fin Bueno Bueno Voy a reponerse El podcast Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye Adiós Bye 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 Gracias por ver el video.